Te conocí, me quedé conmigo, con tus ojos como perdió lindos, con tu caspecito de sirena señalada, me estizó con infarto, con tu pantalona, tu trato dibujado, vámonos así, me atalanzas, desde que yo me lanzo como una bala, tienes que ser para mi nada más, y no pienses que soy un conquistador, porque soy muy tímido, lo que pasa es que tu amor me pegó, en el alma mínimo, y no pienses que soy un conquistador, porque soy muy tímido, lo que pasa es que tu amor me pegó, en el alma mínimo, con tu caspecito de sirena señalada, en el centro de mi corazón, y te quiero yo tanto, y te haré tu nivel de amor, como un rechazo en el blanco, en el centro de mi corazón, y te quiero yo tanto, y te haré tu nivel de amor. Déjala que se divierta más, no le prohíbas que se alegre, déjala que se divierta más, tiene derecho a disfrutar, déjala que se divierta más, es muy bonita y muy rebelde, déjala que se divierta más, no te la van a descansar, Déjala que se divierta más, no le prohíbas que se alegre, déjala que se divierta más, tiene derecho a disfrutar, disfrutar déjala que se divierta más es muy bonita y muy rebelde déjala que se divierta más no te la van a descansar chihuahua bailando en la plaza de armas suscríbase como dijimos que íbamos a hablar un poquito en los videos acá está Cristóbal Colón a ver si no lo ve la señora Rossi y lo regaña a ver si no lo ve híjole a ver si no lo ve la señora Rossi Dios creó la tierra después a la sierra y luego descansó Dios creó los lugares donde se la sabe y luego descansó Dios hizo al hombre en tu mamá y luego descansó y al final le hizo a la mujer y ya la le descansó al final le hizo a la mujer y ya la le descansó y al final le hizo a la mujer y que grande maravilla que al hombre regaló sin embargo sin la mujer y no sabríamos qué hacer sin embargo sin la mujer sin embargo si la mujer no sabríamos qué hacer Si el amor no me enferme en rato Estoy contrajeado No hay doctor que me pueda ayudar Y estoy desahuciado El contagio me vino a pesar De estar emocionado Y ahora estoy casi en el hospital Sufriendo mi mal Estoy enamorado Estoy enamorado de ti Descontaminado El contagio tomó al descubrir Y vi el resultado A pesar de que me prometí Andar incondidado Lo que sé es que cuando te vi Lo sé que sentí Estoy enamorado Potación y calcón Quiero que me mando Y carbonato Y con el momento Y en mi vida La litomina Con gamamina y vitamina C Con histamínico Vitamínico Analgésico Para todos Es mejorante Estimulante Es una cantante Medio el equipo Para la gente que nos acompaña Por ahí de California Bienvenidos Claro que sí Gracias por estar con nosotros Vamos a dar un señor También para la familia Rivera González Para la familia Rivera González De Denver, Colorado Como no A ver nos escuchan Y para Aida Hernández De parte de su amiga Marcela Ahí está el saludo Que fue un gusto También hay gente Que nos acompaña Por ahí en el nuevo Larero, Tapaulipas De Texas No, bienvenidos Bienvenidos Como no De California, Texas No hay mucha gente Que viene Ahora a disfrutar De las tardes de baile Aquí en Chihuahua Gracias Dios los bendiga Bueno pues Y ahí está el saludo Por ahí Con mucho cariño A la gente de Denver, Colorado Rivera González Familia Rivera González ¡Sale! ¡Sale! Yo tengo una novia Que está siempre a dieta Porque toda cosa Tiene de casar Dice que no La ropa le aprieta Yo le digo Que compre una puta llamada Siempre anda contando Cuántas calorías Necesita diario Su cuerpo y poquema La casa es de yo Y va todos los días Y los que ruidas Tú prefieres vida Con un reyogur Y pide por la mañana Tomate y lechuga Con todo integral Lechuga de pollo Para la comida Café sin azúcar Para merendar De noche se pone Cuide el mejorado Cuide el mejorado Si muere No te puede apuntar Le llamo aquí Como un pozole tostado Y trae la dieta Venga a comenzar Francino Las slash blaze No te puede apuntar Comunitivismo Pero también Y la miro Así que No te puede apuntar Lo que� ев Kang Oque Gang Nosotros queremos orejas A mi vela y yo me lo quiero Nosotros queremos dos viejas A nosotros nos sobra el dinero Nosotros queremos cabello Hay pelones que me hizo lleno Los que sí creen que todos tenemos Eso es algo que no se nos ve Los que sí creen que todos tenemos Eso es algo que no se nos ve Nosotros queremos Y que tenemos que no se nos ve Tenemos sed y queremos beber Porque tenemos que no se nos ve Tenemos hambre y queremos comer ¡Suscríbete al canal!